Y otra vez, estamos a dar las gracias como siempre por afudir a estas citas y hacer que nuestras publicaciones y acciones de la plataforma por la defensa del sistema de las pensiones públicas de Villena lleguen a todo el mundo. Quiero también agradecer al Ayuntamiento, como siempre, la cesión de locales para las actividades que estamos realizando. Y estamos aquí para anunciaros que en estos días tenemos dos actividades que consideramos muy importantes. En primer lugar, la conferencia, que dentro del ciclo de conferencias que está anunciado y que irán sucediendo cada mes, que invitamos en su momento a los partidos políticos de la localidad a traer personas relevantes, expertos en la materia de las pensiones públicas, a que nos explicaran cuáles eran las intenciones y qué van a hacer cada uno de ellos en el caso de que tengan poder para hacerlo, de que lleguen a los gobiernos, queríamos que nos explicaran cuáles eran sus intenciones y que la ciudadanía tuviera en esas conferencias la oportunidad de preguntar sobre cualquier cosa que les pudiera interesar acerca del sistema público de pensiones. Comenzamos el mes pasado con la primera de las conferencias que hizo Podemos, el Círculo Podemos de Villena, y este mes y este viernes, pasado mañana, vamos a tener la conferencia que nos proponen los Verdes de Villena. Una conferencia que va a hacer el congresista por compromiso Ignasi Candela, que es licenciado en Economía y que es miembro del Pacto de Toledo, por lo cual está en el lugar donde se cuece todo lo relacionado con las pensiones públicas, entre otras cosas. Consideramos que puede ser una conferencia muy interesante, queremos invitar a toda la ciudadanía a asistir a ella y será, como digo, el viernes 14, pasado mañana, a las 8 y media de la tarde, en el Centro de Mayores de la Plaza de Arroyo. Volvemos a recordar, es una conferencia abierta a toda la ciudadanía y se inscribe en este ciclo de conferencias en la que hemos invitado a todos los partidos políticos a exponer sus ideas respecto del asunto que nos ocupa. Por otra parte, el sábado hemos convocado desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, están convocadas movilizaciones en toda España. En algunas ciudades se van a hacer concentraciones, en aquellas ciudades donde los núcleos de población sean más pequeños y en otras ciudades, en capitales de provincia, distintas plataformas locales hemos convocado a manifestación. En este caso, en Alicante, hemos convocado desde las plataformas locales de Alicante, en el DAPETRE, Torrevieja-Vegabaja, IBI, Elche, Villena... Hemos convocado una manifestación que tendrá lugar a las 11 de la mañana, partirá del mercado central de Alicante y recorrerá 800 metros hasta la plaza de la Montañita. Hemos convocado esta manifestación porque, a pesar de los buenos augurios que, en principio, había respecto de que las pensiones iban a subir otra vez, nuevamente, lo que subiera el coste de la vida, a pesar de que los tribunales de justicia repusieron el subsidio de desempleo para los mayores de 55 años, estamos en un momento en el que una serie de organismos internacionales, como el FMI, como la OCDE, como la Comisión Europea sigue advirtiendo a España que se ha de seguir con la política de recortes, que no se pueden hacer estos cambios porque va a perjudicar a la economía y porque España tiene que pagar la deuda, etcétera, etcétera. Las advertencias de siempre. Nosotros consideramos que sí se puede cambiar estas políticas. Hace tres cuartos de hora aproximadamente, el presidente del Gobierno anunciaba en el Parlamento que en el próximo Consejo de Ministros, que se va a celebrar en Cataluña, en Barcelona, se va a robar la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y decía textualmente, porque un país rico no puede tener trabajadores pobres. Y nosotros decimos, ni puede tener trabajadores pobres, ni pensionistas pobres, ni dependientes pobres, ni una sanidad degenerándose, ni una educación también degenerándose de manera que solo puedan acceder a ella los que tengan económicamente posibilidades de hacerlo y no todo el mundo. Entonces, en ese sentido, convocamos una manifestación para volverle a recordar a nuestro Gobierno que tenemos que profundizar en esas, en ese, no reformas, sino recuperación de derechos, porque esos derechos ya existían y los hemos perdido. Entonces, lo que nosotros pedimos es una reforma constitucional que garantice, asegure para siempre que las pensiones se van a subir conforme al índice, al índice del coste de la vida. Que garantice que las pensiones son un derecho fundamental de todos los ciudadanos que viven en España, en un país rico, como dice nuestro presidente del Gobierno. Que no nos vamos a conformar con promesas y que vamos a estar en la calle hasta que consigamos ese objetivo mínimo que pueda servir para después desarrollar nuevos, nuevos derechos. Y podamos recuperar nuevamente esa jubilación a los 65 años, y podamos recuperar el subsidio para los mayores de 52 años, y podamos ir también a un salario mínimo para los pensionistas, igual que para todos los demás, porque si se considera que 900 euros es el salario mínimo que tienen que cobrar los españoles, los pensionistas también son españoles que han dejado de trabajar. ¿Y qué garantizaría además esa pensión mínima para todo el mundo? Pues terminar con la brecha salarial de las mujeres. Dentro del empobrecimiento de los pensionistas, las mujeres son las que más sufren ese empobrecimiento. Porque hay una diferencia entre las pensiones que cobran los hombres y las pensiones que cobran las mujeres de alrededor de un 30%. Eso es pregonzoso para un país rico como hacía menos de una hora Pedro Sánchez. ¡Gracias!